hola qué tal hermanos cómo están pues me tocó compartirles una pequeña reflexión y quiero hablarles un poquito acerca de génesis 4 del 3 al 7 sale y dice pasó el tiempo y un día caí le presentó a dios una ofrenda de los frutos que cultivaba por su parte abel escogió las primeras crías más gordas de sus ovejas y se las llevó a dios como una ofrenda dios recibió con mucho agrado la ofrenda de abel pero no recibió con el mismo gusto la ofrenda de caín esto le molestó mucho a caín y en su cara se le veía lo enojado que estaba y acerca de qué quiero que reflexionemos mira nosotros como hijos de dios siempre le ofrecemos dios a algo o debería ser así y quiero que pienses que le estamos ofreciendo a dios que le estamos ofreciendo tu adoración tu tiempo tu esfuerzo tu juventud tus finanzas tus diezmos tus primicias etcétera pero con qué actitud estamos haciendo esto con qué actitud le estamos dando a dios sabes hoy es día de primicias y con qué actitud hoy tú dices tus primicias y no sólo eso no sólo las primicias también tu adoración también tu servicio también tus ganas tu esfuerzo vemos aquí en la palabra que que dios no miró pues con mucho agrado la ofrenda de caín verdad no la biblia no nos dice si pues era poca si lo hizo enojado pues si lo hizo de lo que lo sobraba pero pues nos dice que que a dios no le agradó pero qué pasó aquí caín se enojó se entristeció a tal grado que se le veía en el rostro dice dice la palabra pero sabes cuál que fue lo malo que caín se clavó ahí caín se clavó en ese enojo y que lo llevó a hacer ese enojo lo llevó a cometer un acto de asesinato contra los hermanos y sabes te decía cuando nosotros le ofrecemos a dios nuestro servicio nuestro tiempo tus ganas etcétera con qué actitud lo hacemos qué pasa cuando viene un el pastor qué pasa cuando viene un líder y te dice oye hermano sabes que lo estás haciendo mal o sabes que la manera la actitud en la que tú estás sirviendo a dios no es la correcta a lo mejor ni debemos reflexionar y decir ok de qué manera estoy sirviendo a dios de qué manera le estoy dando a dios con qué actitud voy a dar mi primicia con qué actitud doy mis diez con qué actitud sirvo a dios y es ahí donde debemos reflexionar muchos de nosotros nos enojamos cuando nos corrigen cuando nos hacen un comentario cuando y no nos vamos lejos ponle tú dejamos un poquito de lado aquí en la casa qué tal cuando te regañan tus papás qué tal cuando te llaman la atención y te dicen oye hijo no es la manera correcta en la que estás haciendo las cosas tienes que ayudar en la casa tienes que hacer esto lo tienes que hacer de esta manera que cómo tomamos con qué actitud tomamos esas cosas y yo te invito a que este día reflexionemos qué clase de primicia qué clase de adoración qué clase de servicio le estamos dando al señor porque estamos de acuerdo que le debemos dar lo mejor verdad entonces si dios merece lo mejor nosotros debemos de dar darle lo mejor a dios sale no seamos como caín no nos clavemos en el enojo no 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 nos emberrinchemos como quien dice sino al contrario mejoremos y hay que darle lo mejor a dios y tú que hoy vas a dar tu primicia dalo con la mejor actitud con la con las mayores ganas y no sólo eso da lo mejor de ti para el señor y pues es todo hermano muchas gracias y sigue conectado